Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 4 de marzo. Josué, capítulo 10. Adonisedec, rey de Jerusalén. Se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Hai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Hai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Hai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes. Oán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Lakis y Débir de Eglón. El mensaje decía, Úlanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los cinco reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. No abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué, No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. Y a su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita. Y este les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Horón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel, entre Bet-Horón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día, en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hazer, y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los cinco reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva de Maquedá. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los cinco reyes en la cueva, dio la siguiente orden. Coloquen rocas a la entrada de la caverna y pongan unos guardias para que la vigilen. Que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permita llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente, todos los israelitas retornaron a Maquedá sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los cinco reyes amorreos. De inmediato sacaron a los cinco reyes de la cueva. Los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado. Acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo, no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en cinco árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Lakis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en Lakis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libná. Además, Orán, rey de Géser, que había salido a defender a Lakis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Lakis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Lakis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas, escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir, le sucedió lo mismo que les había sucedido a Limná, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes, sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida, fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal, junto con todo el ejército israelita. Josué, capítulo 11. Cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y de Aqsaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región al sur del lago Kineret, a los de los valles y a los de Nafot-Dor, al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuceos de las montañas y a los hebeos que viven en las laderas del monte Hermón en Mispah. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana, a esta hora, yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Pero ustedes, por su parte, deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón, hasta Miserrefot-Majín y el valle de Mispah al este, y no quedaron sobrevivientes. Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Desjarretó los caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. Al regreso, Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Los israelitas mataron a espada a todo cuanto tenía vida. Arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor. Tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su ganado, y mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó con vida. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué, y éste, por su parte, cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el Valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios, desde la montaña de Halak, que se eleva hacia Seir, hasta Baal Gad, en el Valle del Líbano, a las faldas del Monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó, después de combatir con ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los ebeos de Gabaón. A todas esas ciudades, Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. En aquel tiempo, Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ninguna anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Josué capítulo 12. Los israelitas derrotaron a doce reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Esbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los Amonitas. El territorio de Sihón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galahad. Abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kineret, y de allí al mar del sur, que es el mar muerto, por la vía de Bet-Yesimot, y más al sur, hasta las heladeras del monte Pisgá. El otro rey era Oj, rey de Bazán, uno de los últimos refahitas que residía en Astarot y Edrey. Este rey gobernaba desde el monte Hermón, en Salcá, y toda la región de Bazán, hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la mitad de Galahad, hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Esbón. Los israelitas bajo el mando de Moisés derrotaron a estos reyes. Y Moisés, siervo del Señor, repartió aquel territorio entre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán, y se extendían desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Halak, que asciende hacia Seir. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las heladeras, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, ebeos y jebuceos. Esta es la lista de reyes. El rey de Jericó, el rey de Hai, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Lakis, el rey de Eglón, el rey de Gesser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Éfer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aqsaf, el rey de Tanac, el rey de Meguido, el rey de Cedes, el rey de Hogneán, que está en el Carmelo, el rey de Dor, que está en Nafot Dor, el rey Goyín de Gilgal y el rey de Tirzá. Eran 31 reyes en total.